Un accidente doméstico sufrido por el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, Raúl Montoya Zamora, le provocó lesiones que lo enviaron a un hospital privado. De acuerdo al informe emitido por la Fiscalía General del Estado, el también catedrático y exdirector de la Facultad de Derecho se encontraba en su domicilio del fraccionamiento Los Laureles cuando ocurrió el incidente. Fue al encender el boiler que sobrevino un flamazo, mismo que le provocó quemaduras de segundo grado en rostro y tórax, por lo que fue atendido de emergencia en un hospital ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, antes de libertad. De acuerdo al reporte oficial, se encuentra fuera de peligro, aunque las lesiones le generarán incapacidad laboral durante algunas semanas. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.